Juan Pablo, esto está exquisito. ¿Qué contiene? Sí, me encuentro aquí en la cafetería y restaurante Vía Sabores, que se encuentra en las cabañas Il Bosco. Vamos a conocer un poquito más. Bueno, ahora estamos con Juan Pablo Aguayo, el dueño y chef de este restaurante y cafetería. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerlo acá. Y gracias por invitarnos también aquí a Red Noticias. ¿La historia de este lugar? Trabajé durante años para varios restaurantes acá en Algarrobo y siempre con la idea de generar mi negocio, haciendo eventos y cosas así. Surqué esta posibilidad y aquí estamos, o sea, tratando de hacer un negocio auténtico, con sabores ricos y con un ambiente bien familiar. Oye, Juan Pablo, ¿qué me tienes para ahora? Vamos a empezar con un mojito maracuyá, después vamos a seguir con un clásico de la zona que es un ceviche mixto y, para finalizar, un risotto de frutos de mario. Maravilloso, ¿vamos a disfrutar entonces? Ya estamos instaladas ya acá, vamos a ver, Juan Pablo, ¿qué nos traes? Vamos a ver, a ver, a ver. Aquí está el mojito maracuyá. Maravilloso, ¿y qué más? A ver, por ahí. Y unas tostaditas de la oliva. Oye, ¿te conté que a mí me encanta el ceviche? ¿Algo voy a contar? Vamos a probarlo entonces ahora, inmediatamente, a ver, vamos a ver esto. Gracias. Ya, vuelve, 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 Juan Pablo, lo vamos a probar, a ver, aquí con el tenedor así, vamos a ver. Mmm, un rico ceviche y un mojito para la catita. Vamos a probar este quente. Mmm, mmm. Bueno, mi gente, me acabé de terminar este ceviche, quedé completamente satisfecha. Y ahora, ¿qué vendrá? Juan Pablo Aguayo, ¿qué viene? Vamos a ver ahí. Oye, lo mejor de esto es que has atendido por ti mismo. Sí, me preocupo de ese detalle, de pasar por todas las mesas y asegurarme de que todo esté bien. A veces llevo yo mismo los platos o a veces paso, cuando ya veo que probaron la comida, paso a ver que esté todo en excelentes condiciones. Y gracias a Dios, hasta el momento hemos pasado a la prueba. El risotto se puede describir básicamente como un arroz cremoso, pero sin crema. Muchas personas, muchos cocineros lo hacen con crema, pero no es la forma correcta. La forma correcta es usar un arroz adecuado, que es el carnaroli o el alborio. Y esa cremosidad se consigue con el caldo de los mariscos y el mismo almidón del arroz, que es un arroz especial para esto. Esa cremosidad no tiene nada extra, es solamente el trabajo del arroz. Para que eso es algo a destacar, que no todos los locales acá en la zona lo trabajan de esta forma. Eso es verdad, yo he probado otros risottos y no son como este. La misma cremosidad y la misma intensidad de los mariscos, eso es muy importante. Y tratando de cuidar también la combinación de los sabores, por ejemplo, con el toque de mango, el pesto de perejil, que también realza los sabores, buscando siempre un resultado óptimo. Oye, mi querido Juan Pablo, que de pochita, pochita, muchas gracias por todo, estaba exquisito. No, feliz de que hayan venido a visitarme y los espero a todos. Acuérdense, parcela 30, camino a Casablanca, de Aguamarina hacia arriba. Hoy hasta el camarógrafo, el editor general, se comieron todo, no te dejamos nada. Están todos cordialmente invitados, entonces había sabores aquí, una mezcla de sabores impresionantes, me encantó todo. Lo que más sí me gustó, debo decirlo, el ceviche, qué cosa más rica. Esa es la idea, sabor rico, fresco y con hartos saborcitos que se vayan descubriendo a medida que van comiendo. Los mejores datos aquí en Red Noticias Quinta Región. Nos vemos en una próxima salida aquí, conociendo qué hay más en el litoral central, en la provincia de San Antonio. Red Noticias Quinta Región